¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada ese! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ahora sin fallar! ¡Venga! ¡Vamos! Un poco más fácil ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Venga, vamos chicos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, eh! ¡Vamos, venga! ¿Cuánto? Gracias. ¡Venga, no! ¡Bajó, pero no tanto, ostia! Dale, que ponle el bote de delante. ¡Venga, vale, vale! Bien, David. Venga, tío grande. Bien. Bien hablado, venga, vamos, venga. Bien, venga, venga. Bien, venga, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Grande, Jorge, vamos. Venga. Venga, venga, venga. ¡Eso es, David! ¡Fuerte ahí! ¡Ya está! ¡No hace mal! ¡Venga! ¡Está muy bien, tío! ¡Venga, va!